mundial de la radio y nosotros tenemos la gran satisfacción de poder en un día como hoy entrevistar a esta hora en enfoque de los chavos al presidente de la república señor Francisco Zagasti al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días señor presidente. Muy buenos días Fernando, es gusto estar con usted y con todos los televidentes y oyentes de RPP especialmente en el día mundial de la radio. Todos y sobre todo aquellos que somos un poco mayores hemos realmente sido testigos de la manera en que nuestra niñez, la radio fue fundamental para informarnos, para entretenernos, quizás los adultos mayores se acuerden de Poncho Negro y aquellas telenovelas de niños que escuchábamos hace muchísimos años, pero ahora en tiempos de pandemia, en una situación tan complicada y difícil, la radio tiene realmente una labor extraordinaria en hacer llegar información, en hacer llegar noticias, y en difundir lo que la mayoría de ciudadanos que todos realmente debemos hacer para superar este difícil tránsito. Así es. Muchas gracias justamente por explicar cuál es nuestra visión de las cosas, por qué creemos que nuestro trabajo es el servicio público. En estos días, como ha dicho usted, más que nunca, hubiéramos querido naturalmente conversar el tema hoy con las vacunas, con la llegada de esta noche de un nuevo lote de dosis de vacunas Sinopharm, pero entre tanto ha habido, como usted lo sabe, naturalmente, una situación en relación a la ministra de salud, Pilar Massetti, de la cual la prensa de hoy adelanta que habría renunciado, incluso se especula el nombre de quien prestaría juramento dentro de pocas horas. ¿Puede usted confirmarnos que ha presentado su renuncia y que la ha aceptado usted? Así es. La ministra Pilar Massetti presentó su renuncia anoche, conversamos con ella, vimos la situación. La ministra Massetti ha tenido muchísimos años al frente del Ministerio de Salud, ha hecho un esfuerzo extraordinario, todo hemos visto lo agotada, lo cansada que está, y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le ha dado en diferentes, no solo en los medios, sino también en el Congreso. Y dicho sea de paso, no solo la ministra Massetti, no solo la ministra Massetti, sino realmente las invitaciones y la manera y el maltrato, porque tengo que decirlo así con esa claridad, como congresista, bueno, ex congresista ahora, desde que estaba en el Congreso siempre me he opuesto a la manera en que muchos de mis colegas congresistas trataban a los ministros y a las autoridades, con gritos desaporados, con insultos, esa no es manera de hacer democracia ni tratar a las autoridades. Y durante la última semana hemos visto como por horas de horas, mientras algunos congresistas estaban cómodamente sentados en sus casas trabajando virtualmente, se sometía a un interrogatorio realmente indignante con la repetición de la pregunta, con los insultos, con el planteamiento de temas sin evidencia. Yo creo que es hora de reflexionar en un momento tan crítico, no puede tratarse a los ministros de Estado de esta manera, Fernando y oyentes de RPP. Debemos pasar a otra forma de hacer política. Hacer política no es gritar, ni desaforarse, ni tratar de hacer preguntas y que se repiten una y otra vez. Hacer política es ser constructivos. Y lamento mucho que durante los últimos meses y sobre todo en los últimos diez días no hemos visto una actitud muy constructiva. No de todos. Hay congresistas, a los que aquí con mi respeto, ustedes me conocen, el respeto con que he tratado a todos mis colegas congresistas. Pero estando ahora del lado del Ejecutivo y viendo el maltrato, tengo que hacer algo más de lo que hacía como congresista. Como congresista invocaba a mis colegas a que por favor sean moderados, que tengan tranquilidad, que digan las cosas con evidencia, que no insulten, que no se lancen a hacer acusaciones sin ningún fundamento. Eso lo hacía como congresista. Ahora, como jefe del Ejecutivo, no solamente me toca pedir, sino exigir un comportamiento del Congreso que esté a la altura de las circunstancias, Fernando. Comprendemos lo que nos ha dicho, señor presidente, pero hay un elemento añadido estas últimas horas, que es el caso de la vacunación irregular reconocida por el presidente Vizcarra. Hemos escuchado, no en este caso congresista, sino ex ministros, decir que la señora Macetti era culpable de eso, de todas maneras, porque se lo supo y lo permitió, está mal, y se lo supo, mal también, se ha dicho acá en RPP hace poco rato. La señora Macetti dio alguna razón, le ha explicado usted, por qué renuncia, tiene algo que ver en esta decisión, lo sucedido con la vacuna irregular del expresidente Vizcarra. Bueno, yo creo, como usted bien ha dicho, esto puede haber sido la gota que rebachó el base, porque no ha sido una cosa puntual, ha sido un maltrato continuo, y en fin, mire, este es un tema más, pero yo creo que los temas que tenemos que conversar ahora en nuestro país, aparte de la vacunación del señor Vizcarra, si lo hizo bien o lo hizo mal, si hubo un irresponsable o no responsable, tenemos una tarea por delante. Llegan sietecientas mil dosis de vacunas esta noche. Estamos ya en las negociaciones activas, hemos concluido negociaciones con Pfizer por una cantidad muchísimo mayor de vacunas, y hay que prepararnos. Yo creo que ahora los peruanos, en vez de estar dedicándonos a rencillas de un u otro tipo sobre sucesos del pasado desagradables, por más realmente reprobables que nos puedan padecer, por lo menos como presidente y con la tarea que veo por delante, que sigue siendo enorme, toda mi atención está puesta en cómo hacer que tengamos vacunas para todos los peruanos en el dos mil veintiuno, que llegue a todos los lugares de la manera más eficiente, a superar las limitaciones que tenemos en el proceso de vacunación, porque hemos heredado de muchos años atrás una serie de deficiencias que con un enorme esfuerzo el personal de salud viene superando, pese a las limitaciones, pese a la falta de recursos, pese a la falta de infraestructura. Es ahora el momento en el cual tenemos que empezar a pensar en conjunto, no mirar, digamos, regordeándonos en discusiones y en investigaciones y todo. Sí, eso seguirá su curso, está muy bien, el Congreso tiene que fiscalizar, esa es su función y eso es lo que hice yo también como congresista. Pero ahora, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, lo que me toca es encauzar el trabajo de las vacunas para asegurar la vacunación a la mayoría de peruanos y ponernos en una situación de recuperación económica lo más pronto posible. Así es, por eso es que queríamos conversar con usted y lo hemos invitado hoy, pero antes de abordar ese tema de fondo, como usted lo dice, la llegada de las vacunas y el proceso de la vacunación en el Perú, queremos preguntarle respecto de algo que tiene que hacer muy pronto, creo, nombrar a un nuevo ministro de salud y presidir a la ceremonia de su juramentación. ¿Ya usted nos puede confirmar que hay un nuevo ministro que jurará pronto? Mire, le puedo confirmar que hemos tenido la suerte que el doctor Oscar Ugarte haya aceptado ser el nuevo ministro de educación, pese a el poco tiempo que queda por delante. En este momento, como mire, ayer tuve, disculpe que haga un pequeño, un pequeño comentario al lado, ¿no? Ayer tuve el privilegio y la suerte de conversar largo con Ricardo Gareca y con todo su equipo, y hablábamos sobre lo complicado que es entrenar y tener y cambiar a equipos y todo, en fin, jugadores. Cuando uno está en una situación de crisis, lo que trata de hacer es traer a un jugador experimentado, a que uno conoce, que puede integrarse rápidamente al equipo, que puede trabajar en conjunto, y además, en su caso, que ha surgido las consecuencias del virus del COVID-19. Es decir, traer a una persona que está dispuesta por unos pocos meses a salir de su vida normal y dedicarse por lleno a la labor de ayudar a los peruanos a superar esta crisis. Entonces, puedo confirmar que dentro de una hora y cuarto, a las diez y treinta, estará juramentando el nuevo ministro de salud, el doctor Oscar Ugarte. Creo que será un digno reemplazante de Pilar Mazzetti, a quienes extendemos nuestro agradecimiento total y todos los peruanos debieran estar agradecidos. Quizá yo he sido testigo de excepción del número de horas que ha trabajado, de los detalles, y he visto el cansancio, el agotamiento, a veces la confusión por tantas cosas que le vienen y tantas cosas que se le imponen. Es casi un trato realmente que se le ha dado a ella y un esfuerzo que ha hecho sobrehumano. Yo creo que no se le puede pedir nadie más a una persona y una persona que ha estado dispuesta cuando ha habido algún problema a reconocer su error, a inventarlo, a trabajar. Entonces, realmente creo que ha sido extraordinario poder contar con ella, sobre todo en esta etapa inicial, donde hemos negociado las vacunas con éxito, donde hemos empezado el sistema de vacunación y todo el procedimiento en orden. Ella deja la cosa en camino y quien toma la posta es alguien que conoce el sistema, que lo puede hacer, que puede continuar con él de una manera efectiva. Entonces, el gobierno sigue trabajando, pero quizá en otro momento o ahora más tarde podemos conversar sobre otros temas. El gobierno no se acaba con la pandemia, no se acaba con el COVID, no se acaba con el ministro. Seguimos trabajando en todos los campos en educación, en salud, en vivienda, en transporte, en agricultura, en energía, en minas, en turismo. En fin, el gobierno no para a pesar de todo esto y es una cosa que quiero que todos los peruanos lo tengan claro. Trabajamos en las, claro, trabajamos en las prioridades, pero el gobierno sigue funcionando, Fernando. Sí, ojalá que tengamos tiempo para hablar sobre todos esos otros sectores, pero antes de ir a eso, tenemos que hacer una pequeña pausa porque también estamos sometidos a ciertos horarios en relación a la y a la propaganda electoral. Adelante, por favor, con la franja electoral. El enfoque de los sábados programas de RPP, conversando con el presidente de la República, Francisco Zagasti. Nos ha dicho usted, señor presidente, que hay muchos otros temas, otros sectores a los que queremos hablar, pero que una buena parte de su tiempo está dedicada a solucionar el problema de las vacunas en el Perú. Esta noche, a principio de la noche, llega la segunda parte de un lote comprometido de un millón con Sinopharm. Y nos ha anunciado usted que en el curso de mes de marzo y abril llegarán vacunas de Pfizer, la primera parte de un total de 20 millones contratado y asegurado con este laboratorio norteamericano. ¿Puede darnos detalles, por favor, sobre el calendario que tenemos a mediano plazo? Sí, mire, estamos haciendo un calendario ya mucho más acotado. Usted sabe que a mí no me gusta anunciar aquellas cosas que no están absolutamente firmes. Lo que sí ya tenemos es las negociaciones en curso con varios otros laboratorios. Hemos cerrado con Pfizer. Estamos ya cerrando la parte final del contrato por el resto de las vacunas con Sinopharm. Tenemos ya el contrato con Clacovac Facility, que nos hará llegar 117 mil dosis de Pfizer primero en marzo. Y también tenemos un lote de vacunas de AstraZeneca que deben llegar en marzo y abril como parte de COVID. Seguimos conversando y seguimos negociando. Y el objetivo que tenemos es dejar un cronograma de tal manera de poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Ojalá lleguemos a los 10 millones de personas antes de que termine el gobierno de transición y emergencia. Pero lo que queremos es dejar que las dosis de vacunas estén aseguradas para todos los peruanos durante dos mil veintiuno. A esto debo confesar que ha sido una labor titánica. Yo tengo que agradecer la labor que ha hecho el Ministerio de Regalaciones Exteriores, la ministra Elizabeth Astete y todo el equipo, el embajador en Washington, el embajador en Beijing, los funcionarios que han estado apoyando, los funcionarios del Ministerio de Salud, los abogados que han tenido un trabajo realmente muy complejo, porque cada uno de estos contratos tiene cláusulas diferentes o distintas. No es como llegar y decir, oye, que este es un contrato de alquiler y yo me quedo bancado y se acabó. No, es una cosa muy compleja, muy difícil, que requiere días de discusión para afinar los asuntos legales y las responsabilidades. Por todo esto, lo que sí puedo asegurar, ya tenemos, no tengo delante mío las cifras, están publicadas ya en, digamos, las distintas declaraciones que se han hecho, pero lo claro es que llegarán poco a poco las vacunas de Pfizer y de Sinopharm. Un detalle importante, la vacuna de Pfizer es muy difícil de administrar y por dos razones. En primer lugar, porque como todos saben, ya requiere una cadena de frío muy, muy estricta, tiene que mantenerse a menos sesenta grados centígrados. Pero hay una segunda dificultad, es que en vez de venir una ampolleta con una dosis, vienen ampolletas un poco más grandes, que traen cinco a seis dosis. Eso depende de la habilidad del vacunador para poder extraer una quinta o una sexta parte y luego llevarla a la peringa y mezclarla con el diluyente que es el que va a permitir que la vacuna pueda llegar con facilidad. Esto no es fácil hacer y tiene que hacerse en un tiempo muy limitado, porque al salir la vacuna de la ultracongelador, solo hay unas cuantas horas que van a permitir que la vacuna esté efectiva. O sea, hay que vacunar rápido. La señora Pilar Macetti, cuando vio esa dificultad, vio una cosa muy interesante que vamos a probar por primera vez en nuestro país, que es que el vacunador más experimentado sea el que se encarga de sacar las cinco o seis dosis y pasarlas a cada una de las jeringas, porque esa labor de medir exactamente cuánto saco no no es nada fácil, pero una vez que hace eso el vacunador experimentado que sabe cómo medir eso, le entrega la jeringa a otros vacunadores que no tienen tanta experiencia y se están entrenando para hacerlo. Esto no se ha hecho en ninguna parte, es una innovación que nos va a permitir a vacunar de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva, y son tipos de innovaciones que van haciéndose en la forma de administrar la vacuna. Termino con una nota aquí de página. Este tema de que hicieran cinco o seis dosis ha sido el pleito más grande que ha tenido Pfizer con la Unión Europea, porque según Pfizer salían seis dosis y porque todos los vacunadores deberían ser experimentados. Según la Unión Europea, para el promedio de vacunadores salían cinco. Y hay una discusión sobre si estaban dando suficientes vacunas o no, precisamente por este enredo. Eso es solo, Fernando y oyentes de RPP, para explicarle lo complicado que es vacunar, lo difícil, la enorme tarea que tienen nuestros eficientes vacunadores. Recordemos que el Perú ha sido reconocido por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, como uno de los países que mejor ha vacunado a lo largo de los últimos años. Últimos años. Pero aún así tenemos enormes dificultades y contamos con el apoyo del sector privado, por ejemplo, para complementar los ultracongeladores que ya se adquirieron y que ya tiene el Ministerio de Salud en Cenares y en otros lugares en el interior de nuestro país. Con el apoyo de la empresa privada estaremos seguros de tener los congeladores que mantendrán esta vacuna. Pero así como le doy ese detalle sobre Pfizer, cada vacuna tiene sus exigencias, sus problemas, las otras son más fáciles de administrar. Pero lo que le puedo decir es que desde que empezamos en el gobierno el diecisiete de noviembre hemos trabajado sin descanso para asegurar que todos los peruanos puedan vacunarse en el dos mil veintiuno. De acuerdo, tomamos nota entonces de que piensa usted que se podrá vacunar antes de que se vaya a fin de julio de la presidencia diez millones de peruanos y que la totalidad de la población designada tendrá vacunas cuando usted deje el cargo. Hablemos ahora sobre lo que está pasando en estos mismos momentos en otros campos, es decir, la atención a los infectados y comencemos con el oxígeno porque hay, como usted lo sabe muy bien, quejas graves sobre las circunstancias que han llevado a las carencias de oxígeno que muchos padecen y que algunos pagan con su vida. Y junto a esas quejas hay la queja concreta de una mala colaboración del Estado con el sector privado y de una lentitud en los procedimientos del Estado. Yo mismo he recibido testimonios de varias empresas mostrándome como una en concreto de San Juan de Miraflores que quiso comprar cinco concentradores de oxígeno para sus trabajadores infectados están todavía bloqueadas en el aeropuerto desde hace cuatro meses porque les dice, dije a mí, no, ustedes no pueden importar esto. Estamos en emergencia y hay empresas que quieren colaborar, pues no pueden. ¿Cómo nos explica esto, señor presidente? Bueno, mire, hay que explicar que la colaboración entre diferentes partes de nuestra sociedad, diferentes sectores, no es una cosa fácil ni tenemos mucha costumbre en hacer eso. Al contrario, durante los últimos años hemos visto una cierta antagonismo entre el sector privado, los empresarios, el Estado, críticas mutuas, etcétera. Aquí no vamos a ningún sitio. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar conjuntos y eso es lo que he estado haciendo en mi gobierno. Tiene usted casos como el que ha mencionado, pero hay muchísimos otros casos que son importantes. Empecemos por los hechos. En primer lugar, la demanda de oxígeno en esta segunda ola ha crecido exponencialmente. En el peor caso, hace unas pocas semanas anticipábamos de que miren, la demanda de oxígeno se va a duplicar. Duplicar ya la demanda de oxígeno parecía realmente una exageración, pero estuvimos programados para poder abastecer una duplicación de la demanda en unas pocas semanas. Sin embargo, como ha pasado, no solo en el Perú, sino todo el mundo. Lean los informes sobre México, lean los informes sobre Estados Unidos, lean los informes sobre España y otros lugares en Europa. En todo el mundo, en vez de subir al doble, lo que hemos visto, como en el caso del Perú, es que se ha triplicado la demanda, ha subido 300%. Entonces, para ese extra adicional, no estábamos preparados porque considerábamos todos los países del mundo, todas las personas que eso iba a ser suficiente. Al empezar a manifestarse esta escasez, se tomaron varias medidas. Ustedes me han visto estar recibiendo la primera planta de oxígeno fabricada en el Perú por el grupo Modasa, que ya está instalada. Ya hizo seis plantas de oxígeno, tres han sido compradas por el sector privado para ser donadas, otras tres han sido donadas directamente y otras han sido compradas, sin mal no recuerdo, por el Estado. Entonces, el sector privado está empezando a producir plantas. Además de eso, la academia, en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un contrato para producir cuarenta y siete plantas de oxígeno y ya hay algunas de ellas, dos o tres funcionando. Hay demoras, sí, hay demoras. Producir oxígeno y pasar no es una cosa de como quien está produciendo un polo, una camioneta, es algo bastante más. Por supuesto, sí. Que requiere presión, temperatura, etcétera. Permítame, presidente, disculpe usted que lo interrumpa, pero respetamos acá las normas, como usted lo sabe, y tenemos que ir a la franja electoral. Con las nueve y treinta y tres, estamos ya entrevistando al presidente de la república, señor Francisco Sagasti, al que le pido que me autoriza a cederle la palabra a mi colega y amigo, Elmer Huerta, que quiere, al cabo de ocho días de haber dialogado con usted, formularle también algunas preguntas. Adelante, Elmer. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor presidente. Gusto saludarlo. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Señor presidente, aquí en Estados Unidos hay una ley que se llama el Acta de Defensa Nacional, que dice que en casos excepcionales de emergencia nacional, el Estado puede direccionar la actividad de las empresas privadas. El Perú no tiene una ley similar. Ante los centenares de muertes por falta de ventiladores mecánicos, por ejemplo, el presidente Trump invocó esa ley en marzo del año pasado para que la General Motors fabrique ventiladores mecánicos. Y ahora el presidente Biden, mediante resolución ejecutiva, la invoca para el desarrollo del programa nacional de vacunaciones. Ante la gravísima falta de oxígeno, y coincido con usted en que no estábamos preparados para eso, que pedimos usted en el cuando le dio la bienvenida al primer cargamento de vacunas, es la semana pasada, dijo, ante esta terrible escasez de oxígeno que tenemos en la actualidad, pedimos a empresas industriales, mineras, hidrocarburos, que pongan a disposición de los hospitales y diferentes centros médicos la provisión de oxígeno que ahora destinan a la producción industrial y minera. Unos días de desviar de producir minerales o hidrocarburos, dijo usted, hacia salvar vidas, es lo que necesitamos en la actualidad. Mi pregunta es la siguiente. No hubiera sido más efectivo, señor presidente, para aliviar el sufrimiento y la muerte de peruanos y peruanas, invocar el artículo ochenta y dos de la ley general de salud, que dice, en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes, en las zonas afectadas y en las colindantes. Muchísimas gracias, don Don Elmer. Justamente me lleva usted al punto al cual quería llegar en términos de responder a esa pregunta. En primer lugar, en las próximas horas se va a publicar un decreto supremo que establece el procedimiento que las empresas productoras, importadoras, consumidores y usuarios de oxígeno deberán cumplir para reportar las cantidades de oxígeno que disponen y para luego poder hacer uso de ellas de la misma manera que usted dice. Eso ya estaba en camino y puedo anunciar que esto saldrá en horas. Pero hay una cosa más importante. Usted como médico y yo como ingeniero químico industrial conocemos que el producir oxígeno no es como apretar este botoncito y que salga gel y me la pongo en las manos. Producir oxígeno requiere niveles de temperatura, de presión, requiere filtros, requiere tuberías especializadas, requiere válvulas que sean asépticas para evitar cualquier contaminación. El cambiar de producir oxígeno para una fundición de cobre a producir oxígeno de calidad para uso médico no es una tarea que se hace en un día o en dos días ni que se resuelve por decreto supremo ni por una ley. Requiere trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho en este momento? Pues yo he llamado al presidente de la SAUER que da la casualidad que ha sido un ex alumno mío. Conversé con SAUER, tienen dos plantas. Una primera planta ya está produciendo oxígeno que sí es capaz de pasarse y distribuirse. Tienen una segunda planta que se utilizaba para los procesos industriales. Pero sus técnicos dijeron que para poder cambiar esa planta de producir oxígeno para usos industriales a uso médico en una cantidad suficiente, requerirían por lo menos un par de meses para adecuarse. Eso fue insuficiente. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hice yo? Llamamos a otras empresas. Linde. ¿Quién es Linde? La principal productora de oxígeno en el mundo que está produciendo. Pedimos a Linde, miren, ¿podrían trabajar ustedes con SAUER para ver la manera de acelerar ese proceso? La respuesta dijo, fue sí. Se juntaron estas dos empresas y ¿sabe lo que se está haciendo? Don Elmer, Linde va a sacar de su stock de repuestos propios que usa para su propia producción de oxígeno, se los va a llevar a la planta de SAUER en el sur y va a usar sus propios repuestos para adaptar la planta y la producción industrial de SAUER para que sea posible. En primer lugar, de usarse para usos médicos y en segundo lugar, de envasarse en los tanques de oxígeno o en los balones. Lo más probable es que van a ser los grandes tanques de oxígeno. ¿Sabe cuánto tiempo va a tomar eso? No tres meses, entre siete y diez días. Y eso lo está haciendo gratis Linde como apoyo. La condición es que eventualmente SAUER le devuelva esos repuestos porque son los repuestos que necesita Linde para mantener sus plantas. Pero esa es una de las formas en las cuales el gobierno, sin tener que mandar o decreto, colabora, moviliza, utiliza, utiliza sus buenos oficios, sirve de espacio de concentración, sus buenos oficios, sirve de espacio de concentración y así. Segundo lugar, no es suficiente lo que vamos a producir. Ya hemos estado en contacto con el gobierno chileno que generosamente nos ha ofrecido traer y darnos oxígeno. Pero hay otro problema. Ellos pueden llevar el oxígeno solo hasta Antofagasta. ¿Cómo movilizamos de Antofagasta para todo el sur del Perú? Dicho sea de paso, nos han ofrecido inicialmente cuarenta toneladas por semana y van a llegar hasta ser aún más todavía. Pero ¿cómo transportamos eso? Tampoco es cuestión de decir, viene el oxígeno y lo transportamos y llega a suelo. Tenemos que tener tanques especiales para poder recibir el oxígeno en Antofagasta y traerlo al sur. Y no solamente esos tanques, sino la manera de que esos tanques luego puedan hacer llegar el oxígeno a los hospitales, a las postas médicas, a quien lo necesita. ¿Tiene el Estado eso? ¿Lo podemos hacer por una ley, don Elmer? No. Lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo es trabajar con todos los transportistas públicos y privados que tenemos, que tienen que traer ese oxígeno. Entonces, lo que estamos haciendo, don Elmer, es en vez de, y acá hay un problema de fondo, la gente cree que gobernar es mandar y dar órdenes de arriba y no preocuparse por qué es lo que sucede hasta abajo, hasta el momento en que las cosas se cumplen. Nuestro gobierno de transición a emergencia no se preocupa solo por dar decretos de urgencia, por invocar artículos de la Constitución, sino asegurarnos que la respuesta llegue específicamente y se haga en la práctica. Esa es la diferencia que tenemos. Y con lo que decía Fernando, sobre estos abusos que tienen algunos distribuidores de oxígeno, por favor, denúncienlos. Denúncienlos y estamos listos para intervenir con la fuerza, con la policía, para evitar el acaparamiento, el abuso que se está haciendo en algunos casos. Pero, don Elmer, gracias por su pregunta, porque me permite explicar a la ciudadanía que el trabajo que se hace no es solamente dar órdenes. Gobernar es más que dar órdenes. Es concertar, articular, resolver problemas y asegurarse que no solamente se da una ley y luego se da a uno las manos, pensando que otros simplemente, sino que no se preocupa por todo, todo el camino que hay que hacer para que las cosas sucedan en la práctica. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado atentamente y nos alegra que todo esto esté en camino. Yo le había hecho esa pregunta porque yo creo que no hay, nadie puede pensar de pensar de que Estados Unidos es un país totalitario o un país, este, vertical. Y Estados Unidos, el señor Trump lo hizo porque General Motors no quería hacerlo y ahora el señor Biden lo va a hacer. Entonces, lo preguntaba como mecanismo y me alegra de que usted ya esté en este proceso y que tengamos el oxígeno que nuestros pacientes necesitan. Muchas gracias, Elmer, por esta pregunta. Señor presidente, hay un tema grave que es el uso de las mascarillas y la disciplina sanitaria que ha preconizado tanto el doctor Elmer Huerta durante meses. Pero eso está costando a la gente dinero porque hace 11 meses que se tiene que comprar y si no se lavan y pierden eficacia. Por eso hay un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo para que el gobierno distribuya gratuitamente mascarillas. Y están esperando que el gobierno, en este caso sí, dé un empujón para que dé una prioridad a esa ley y pueda ser aprobada. Dicha efectiva, cuanto antes. Nuevamente, Fernando, el problema no es la ley. Esto ya está en marcha. Lo que estamos trabajando con el Ministerio de Producción es precisamente viendo cómo incluso con recursos públicos se puede ir con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Defensa se pueden comprar estas mascarillas y distribuirlas. El plan Taita, por ejemplo, ya está distribuyendo mascarillas gratis y lo vamos a hacer. Y está eso en proceso y vamos a hacer llegar poco a poco. En primer lugar, empezando por aquellos lugares que están en emergencia, aquellos lugares en los cuales hemos declarado que estamos en una situación de extremo riesgo. Es allí donde, junto con alimentos y junto con apoyo de otro orden y apoyo mediante bonos, vamos a llegar también con las mascarillas. Y eso es una prioridad. Y no solamente las mascarillas, sino también todo lo que es el gel y el alcohol, como el que estoy usando yo, gracias a la recomendación de Pilar Macetti, yo ando con esto por todos lados. Y en qué lugar, cuando toco alguna superficie que no estoy seguro que está, me lo hago y lo uso y lo limpio. Y lo que queremos es que todos los peruanos puedan tener acceso a este tipo de dispositivos que ayudan a mantener la salud. Tiene razón, pero nuevamente, es algo bienvenida a la ley. Bienvenida a la ley que diga eso. Pero por favor, no crean que por simplemente dar una ley o eliminar otra, las cosas suceden automáticamente. Producir mascarillas como la que uso yo todo el tiempo, excepto cuando no tengo a nadie alrededor y puedo conversar con usted, Fernando. Producir no es una cosa muy sencilla, toma tiempo, toma el tiempo distribuirlas, pero todo eso está en camino y estamos asegurándonos que a través de los sistemas de distribución de apoyo alimentario y apoyo financiero también se hará llegar esta mascarilla. De acuerdo, permítanos ir a una última pausa, después de la cual quisiera hablar sobre temas que no son solamente sanitarios, sino sobre la reactivación económica a la que usted se refirió y también temas como los deportes y las elecciones. Pero primero permítanos ir a la pausa de la franja electoral. Con los 9 y 48 estamos conversando con el presidente de la república, el señor Francisco Sagasti, que mencionó desde el principio según hay una que si bien hay una prioridad sanitaria, vacunas, oxígeno, camas, hospitales. Hay que pensar en el conjunto de los sectores. Yo quisiera recordar la entrevista que mantuvimos en diciembre donde usted dijo que hay que destrabar proyectos que tienen demasiado tiempo sepultado justamente bajo la burocracia y los procedimientos. Y usted dijo que en materia de infraestructura priorizaría tres, Majes Iguas, Alto Piura, y Chavimochic. Díganos por favor a dónde piensa poner su esfuerzo para que ese mismo, esa misma pasión por la acción y no sólo por el procedimiento legislativo pueda dar frutos, empleo y riqueza en el Perú. Bien, ayer en la tarde he tenido una larga conversación con el ministro de agricultura precisamente sobre Chavimochic. Este es un proyecto muy complejo, muy difícil. Ahí el problema de fondo es que está Odebrecht metido con alrededor del setenta y cinco por ciento del accionariado y el resto lo tiene lo que era antes Graña y Montero. Entonces, todas estas acusaciones de corrupción y etcétera están trabando este proyecto, este proyecto. Lo que hemos hecho es identificar una ruta que permitiría en un plazo relativamente corto, que desgraciadamente va a exceder el plazo de gobierno que tiene el gobierno de transición y emergencia. Pero sí vamos a dejar claramente una ruta para que el proyecto de Chavimochic, sobre todo en su tercera etapa, pueda completarse, que pueda completarse la presa que está en un setenta por ciento, que ese setenta por ciento se completó hace varios años. Tenemos que evitar que se deteriore, no tiene seguro. En fin, en este momento estamos tomando todos los pasos y dejaremos al próximo gobierno ya el camino expedito para poder resolver ese problema. Segundo lugar, en el caso de telecomunicaciones, todos sabemos el problema de la red dorsal que tenemos, que conecta a todas las provincias de nuestro país con fibra óptica de alta velocidad y que se está utilizando a menos del cinco por ciento de su capacidad por un contrato mal hecho y mal diseñado hace muchísimos años. Estamos ya en el proceso de resolución del contrato con la firma azteca de tal manera de poder recuperar y hacer esto que pase a manos del gobierno. Y al mismo tiempo, ya ustedes han visto la ley que sale para poder masificar el uso de internet, especialmente en la selva peruana. Ya estamos trabajando y destrabando proyectos en diferentes sectores. Hemos visto también cómo se está prohibiendo agua potable a los lugares que no lo tenían, como sabe usted muy bien, como se dejó de pagar durante el mes, durante el año veinte, veintiuno, en gran medida, el agua, en sobre todo en las zonas rurales, en Lima Metropolitana, y también en los lugares de periféricos, en los diferentes cerros, lo que hemos tenido que hacer es habilitar recursos para seguir proveyendo de agua. En fin, hay una serie de temas, hay una serie de actividades que van mucho más allá. Con majes y sigo, se está minando estrictamente el aspecto legal. El problema es que la forma en que se han hecho estos contratos es legalmente enrevesada. Yo me imagino que es un sueño de abogado y una pesadilla de ciudadano. Sueños de abogado porque hay que entrar en detalles y se gasta demasiado tiempo y pesadilla de ciudadano porque no podemos acceder a estos servicios. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en estos sectores, ya que no podremos terminarlos en los menos de cinco meses, cinco meses y días que nos quedan, perdón, es dejar la cosa expedita y lista, tal como lo prometí el día que asumí el gobierno. Dejaremos las cosas listas para el próximo gobierno con toda claridad. Eso es lo que estamos haciendo y podría darle otros sectores. Ya, por ejemplo, se destrabó el tema de las tablets para los colegios. Había toda una dificultad con la licitación. Se logró a través de negociaciones con el proveedor AOC que adelanten la entrega, que se eliminen alguna de las barreras burocráticas y el 31 de... 30 de marzo, perdón, no es 30... Marzo no de... 30 de marzo, perdón, no es 30... Marzo creo que no tiene 31 días. El 30 de marzo estarán las tablets repartidas en todos los lugares que las requieren. Y esos son algunos ejemplos. ¿Diría usted que esa frase que acaba de pronunciar es una consigna de su gobierno que se eliminen las trabas burocráticas? Mire, se trata de hacer... Algunas son trabas no burocráticas, sino son requisitos de ley. Hay que simplificar las leyes, hay que ver la manera de hacer que el sector público pueda operar. Una de las cosas que vamos a hacer también, y eso es mucho más difícil, pero por lo menos queremos dar el primer paso, es reformar las leyes de contrataciones del Estado. Hay diferentes formas de contratar, es una maraña de leyes y disposiciones diferentes. Estamos formando un equipo de trabajo que va a simplificar eso y proponer una nueva ley de contrataciones del Estado que impida, entre otras cosas, lo que está pasando ahorita, Fernando. Se hace una licitación, gana uno, el que perdió impugna diciendo de que ha habido corrupción y se traba todo el proceso y se paran daños. ¿Y qué sucede si al final no ha habido ningún tipo de corrupción y se reprueba que todo está bien? El segundo que puso la demanda se queda libre de polvo y paja. Lo que habría que hacer es castigar demandas que no llegan a confirmarse. En fin, hay toda una serie de temas que estamos tratando de ver cómo hacer que el Estado, no es que sea más eficiente, sino que pueda por lo menos funcionar de una manera normal y que nos traba. Claro que sí. A ver, respecto de la atribución de los bonos de alivio a 4.200.000 familias de las provincias y las regiones sometidas a cuarentena, confirma usted que comienza la semana próxima, en la fecha prevista, lo que requiere un padrón unificado y definitivo. Mire, sí, ya está lo que me informan y aquí puedo decir lo que me informan. Para empezar, ese padrón de 4.200.000 o 300.000 personas, cuando se hizo la depuración, se redujo significativamente. ¿Por qué? Porque los padrones son muy antiguos y el trabajo intenso que han hecho día y noche en el Mili, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido limpiar eso. Pero cosa curiosa, como se extendió el tema de emergencia a otras provincias, ese ahorro, entre comillas, ya ahora, el ahorro, digamos, el número de personas que no estaban consideradas porque eran duplicados y ya no estaban en el lugar, ahora se ha aumentado y seguiremos entregando estos bonos a 4 millones de personas, pero ahora repartidos en más lugares en nuestro país. Pero Fernando, yo quisiera terminar, y sé que nos falta poco tiempo, si me permite, con una reflexión y una invocación. Mire, hemos estado viendo, por lo menos yo he estado mirando, es decir, en qué periodo de nuestro país hemos tenido situaciones de emergencia tan graves, tan difíciles como las que tenemos ahora. El único precedente que tenemos es la guerra con Chile, y mire usted qué curioso, en 1879 tuvimos dos presidentes constitucionales y un jefe supremo en diciembre de 1879. Poco después teníamos la batalla de Arica, en enero del 81 a la batalla de San Juan y Miraflores, y ese mismo año de 1891 tuvimos por momentos un presidente a secas y tres presidentes provisorios. Esto ocurría mientras Grau y Bolognese daban su vida, y Cáceres estaba peleando en la seda por defender el país. La desunión de los peruanos es la que produce los fracasos más terribles. Yo creo que tenemos que invocar unidad, dejar las divisiones de lado, tratemos que durante esta pandemia trabajemos todos juntos. Y mire, recibí justo un regalo de las Fuerzas Armadas el día de ayer, un libro sobre Cáceres. Y, por favor, Fernando, déjeme citar. Por favor, por favor, agradecimos. El treinta de octubre de mil ochocientos ochenta y siete, don Andrés Avelinos Cáceres le dijo al país, después de la campaña militar, se ha iniciado otra lucha más difícil y penosa, la lucha por superar las consecuencias del desastre. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Tenemos que recordar el espíritu de Cáceres, de que sabemos que realmente va a ser sumamente difícil. Y poco tiempo antes de morir, porque murió acerca de los ochenta y nueve años, murió en Ancón, antes de partir dejó una frase que se me ha grabado y la tengo y que debemos tenerla toda para la propiedad. Lo que dijo Andrés Avelino Cáceres fue, el Perú será grande, el Perú será lo que deba ser si todos los peruanos nos resolvemos a engrandecerlo, a trabajar juntos. Este no es momento de recriminaciones, este es momento de poner el hombro, poner el hombro con la vacuna, como lo hemos hecho, pero de una manera formal, legal y bien organizada. Fernando, yo creo que, discúlpeme que termine con este tipo de... No, al revés, muchas gracias, señor presidente. Tenemos trabajando de esta manera, esforzándonos en todo lo que podemos y dejaremos, como lo prometemos, un país mejor cuando termine el gobierno de emergencia y transición, mejor en cuanto a su capacidad de enfrentar y seguir enfrentando las dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, por estas palabras y permítame a mí terminar también expresando nuestro reconocimiento a los médicos y al personal sanitario de nuestro país, muy particularmente a los del hospital Almenara, que está celebrando hoy el 80 aniversario de su entrada en funciones. En su momento, como usted sabe, fue el más grande hospital del país, hoy sí uno de los más importantes, bajo el hidrálogo de su director Jorge Namorós, por haber visitado ese hospital en más oportunidades, será mística que hay y yo quisiera hacer llegar la expresión de nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Muchas gracias, señor presidente, que tenga buenos días y lo estaremos viendo a las diez y media, entonces, en la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes y televidentes de RPP y felicitaciones por el Día Internacional de Radio. Muchas, muchas gracias, que nos disculpe el obispo Carlos Castillo, que le hemos tomado unos instantes, hacemos una pausa y nos vamos a nuestro programa.